... España tiene instalada más fibra óptica que Reino Unido, Francia, Italia y Alemania juntas para Telefónica. Ese es uno de los grandes logros de la comunicación del país, pero hay deficiencias, faltan talentos. De ellos ha hablado esta mañana en una jornada informativa organizada por Diario de Burgos y Banco Sabadell. Yo creo que tenemos que pedir un esfuerzo al país, a los gobiernos, a las universidades para ayudar a las empresas también para crear más talento digital. Es necesario porque si no va a ser imposible competir en este mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde mañana, todas las carreteras convencionales verán reducida su velocidad máxima a 90 kilómetros por hora. Carla Martín, ¿qué va a suponer esta medida? El 77% de los accidentes con víctimas tienen lugar en carreteras convencionales. El exceso de velocidad es el causante de al menos un 20% de ellos. Con esta nueva medida se espera reducir el número de víctimas mortales entre un 10 y un 16%. Quintana Rara ha celebrado este fin de semana la quinta feria de la trufa negra, un producto con futuro al que se va en su mano cultivadores. Luego vamos a ver este auténtico manjar, muy valorado además en la alta cocina. Está saliendo trufa y bastante más que el año pasado y tiene mucha aceptación. Hay muchos jóvenes truficultores que ya se están incorporando a la producción. Cientos de burgaleses homenajeaban ayer al patrón de nuestra ciudad. La festividad de Salesmes se ha convertido en una de las fiestas más queridas un día donde se unen la música, los bailes y los tradicionales panecillos. Y en deportes la campanada en La Fonteta se quedó a un paso de consumarse. San Pablo compitió hasta el final a pesar de todos sus problemas y tuvo en sus manos la opción de la prórroga. Mañana llegará un sistema frontal que nos va a dejar un tiempo muy revuelto e inestable con lluvias que empezarán a mediodía por toda la provincia, siendo la nieve en las montañas. A partir de mañana los vehículos, las motocicletas y los autobuses deberán circular como máximo a 90 kilómetros por hora en las carreteras convencionales. Es la principal novedad del nuevo Real Decreto de Circulación aprobado el pasado 28 de diciembre. El 77% de los accidentes con víctimas tienen lugar en carreteras convencionales. El exceso de velocidad es el causante del 20% de ellos. En vías como esta en la que nos encontramos, turismos, motocicletas y autobuses no podrán circular a más de 90 kilómetros por hora. Esta nueva medida afectará a unos 400 kilómetros de carreteras en nuestra provincia. Con esta nueva medida se espera reducir el número de fallecidos entre un 10 y un 16%. El año pasado se registraron 18 víctimas mortales en nuestra provincia, 11 de ellas en vías convencionales. Nosotros manejamos estudios científicos en los cuales se nos dice que la bajada de las velocidades medias de un kilómetro por hora supone un descenso del 2% de los accidentes con víctimas, de un 3% de los accidentes graves y de un 4% de los accidentes mortales. Además, la conducción homogénea en el conjunto de las carreteras reducirá el riesgo de accidente. Reduciría el riesgo de congestión y además aumenta la seguridad porque los accidentes, según este estudio, se producen cuando se producen muchas variaciones de diferentes tipos de velocidad que desarrollan los diferentes vehículos. La DGT prepara para los próximos meses otras medidas de carácter sancionador para reducir las distracciones y el consumo de drogas. El uso del teléfono móvil y todo tipo de paquete de medidas también encaminadas a mejorar la formación de los conductores que hacen al permiso de conducir, por ejemplo, y también sobre el tema del alcohol y las drogas. El objetivo final es reducir la cifra de 37 fallecidos por cada millón de habitantes hasta el año 2020. El alcalde de Burgos ha evitado entrar en la polémica del incendio de una vivienda de Villa Escobedo. Varios ayuntamientos advirtieron de la falta de coordinación entre los cuerpos de bomberos municipales y de la Diputación. Javier Lacalle dice que la coordinación entre ambos es la correcta. Yo creo que el convenio que tenemos con Diputación es un convenio, bueno, pues acorde con las necesidades, se incrementó también la aportación económica estos dos últimos años que era necesaria y creo que se está prestando un muy buen servicio, lo digo con total y absoluto conocimiento. Estas son las declaraciones que el alcalde ha realizado esta mañana en la presentación de un nuevo camión autobomba en el Parque de Bomberos de Burgos. Irene Rodríguez. Se ha realizado gracias a una inversión de 350.000 euros. Este nuevo camión autobomba está específicamente preparado para las actuaciones en la ciudad y está dotado con las últimas tecnologías. Además, en los cuatro próximos meses está previsto que se incorporen al Parque de Bomberos también dos vehículos ligeros más y a lo largo de 2019 lleguen también un camión nodriza y un camión taller. También se va a renovar el cuerpo de efectivos con la convocatoria de 14 nuevas plazas de bomberos. Ha habido el problema de la tasa de reposición, sobre todo desde el Estado, que ha habido problemas para reponer plazas, pero por suerte ahora ya se está abriendo, están quitando esas limitaciones y estamos en un proceso selectivo abierto. O sea que cuanto antes esperamos contar con 14 nuevos efectivos para que puedan ir a abrir la Academia de Salamanca y en verano puedan estar incorporados con nosotros. España tiene instalada más fibra óptica que Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Juntas para Telefónica, ese es uno de los grandes logros de la comunicación del país, pero hay deficiencias. No tenemos talentos. En un desayuno informativo organizado por Diario de Burgos y Banco Sabadell, se ha hablado de la importancia de formar y retener a los jóvenes porque si no va a ser imposible competir. A finales de año el 98% de nuestro territorio tendrá cobertura 4G. También de forma inminente la mayoría de los trabajos industriales manuales pasarán a estar robotizados. Es imparable la transformación digital, pero según denuncia Telefónica, cuesta encontrar talento, sobre todo femenino. Pedir un esfuerzo al país, a los gobiernos, a las universidades para ayudar, a las empresas también, para crear más talento digital. Es necesario porque si no va a ser imposible competir en este mundo. En este desayuno informativo también se ha hablado de las trabas políticas y académicas. Desde la Universidad Isabel I lamentan, por ejemplo, que ellos no pueden ofertar una titulación online en Industria 4.0. La agencia que nos verifica los títulos, una agencia regional, nos decía, no hay ninguna otra experiencia en España, luego no lo podemos dar. Y a la vuelta de 15 días de haber citado esa resolución, dictado esa resolución, la Universidad de Deusto conseguía verificado un título exactamente igual al que proponíamos. Porque la transformación digital está en todo, se lleva también al rendimiento deportivo. Saber en cada momento cómo están nuestros jugadores a través de esa transformación digital. En este encuentro se ha hablado de cómo el mundo financiero evoluciona al concepto de plataforma e integración. Estarán transformándose y estarán disponibilizando su servicio a una base de clientes o de otros negocios muchísimo más amplia. Los futuros retos de la comunicación son el cambio de conectividad o el Big Data, aplicado a la inteligencia artificial. Más asuntos en las calles de Valladolid fueron un clamor este sábado en demanda de una sanidad pública y de calidad. 15.000 personas, según la policía, más de 50.000 a juicio de las plataformas reclamaron la dimisión del consejero Antonio María Saez Aguado. Una protesta en la que hubo una gran representación de nuestra provincia con autobuses fletados desde todas las comarcas. Y en la cabecera de la marcha las tres médicas de familia dimitidas de los cubos como símbolo del deterioro asistencial en atención primaria. Llega un momento que te planteas que sí es responsable seguir trabajando de esta manera y te planteas también que a lo mejor la sanidad que nos están obligando a ejercer no es la adecuada. Nosotros creemos que la medicina de familia es mucho más de lo que nuestros gestores entienden. Para hacer una calidad asistencial es fundamental generar un vínculo de calidad con el paciente y eso necesita tiempo. Y con respecto a esta situación, el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, exige al gobierno más plazas MIR de médicos especialistas, ampliar el número de unidades docentes y rapidez en la homologación de profesionales médicos especialistas no comunitarios. Nosotros defiende que la sanidad en Castilla y León es buena, aunque admite que hay problemas. Sabemos que hay problemas, que hay dificultades y ahí en afrontar la mejora de la sanidad pública, porque somos ambiciosos, porque queremos seguir mejorando, lo haremos de la mano de los profesionales, de sus representantes y en el ámbito rural también lo haremos de la mano de los alcaldes. Aunque San Lesmes es el miércoles, ayer domingo la ciudad de Burgos celebró la fiesta de su patrón, un homenaje a este santo de origen francés que llegó a la ciudad en el siglo XI. Tras la comitiva por parte de autoridades y casas regionales, tuvo lugar la misa, fuera largas colas para comprar los tradicionales panecillos. Burgos honra a su patrón, San Lesmes. Este santo es recordado por la labor social que realizó con los más desfavorecidos y los peregrinos. Pero si preguntamos a los burgaleses quién fue San Lesmes... Un fraile, vamos a decir, nacido en Francia, que vino a hacer el cambio de Santiago y se quedó aquí en Burgos. No tengo ni idea, no me acuerdo. Es el patrón de Burgos, pero no sé más. Creemos que es el patrón de Burgos, pero no sabemos mucho más. El patrón de Burgos. Los grupos folclóricos, peñas y asociaciones han llegado en comitiva, junto a las autoridades francesas llegadas desde Ludum. Este es un día muy querido por todos los burgaleses. Es celebrar a todos el patrón de Burgos, todos tenemos que estar aquí y es una fiesta grande. La verdad que a mí me parece muy bonito todo. Pues es un día muy importante para la ciudad y también que la ciudad vea que colaboramos con ellos y que nos gusta, sabes, que hay una seguridad. En la ceremonia religiosa el alcalde ha ofrecido un cirio y panecillos al santo, pero fuera eran muchos los que aguardaban la cola para comprarlos. Es una tradición y voy a coger aquí los rositos. Me ha leído hoy, como a ver tanta gente. 5.000 roscos y hablando de los dulces y luego de pan igual otros 3.000 fácilmente. Para comer, para comer, que tenemos que comer, no es que estamos losgaditas, hija. Y como en todas las festividades de la ciudad, no ha faltado el tradicional baile de los gigantinos. Y nos vamos a la provincia porque Quintana Rara ha celebrado este fin de semana la quinta feria de la trufa negra. Un producto con futuro al que se van sumando cultivadores. El trabajo y cuidado que conlleva este hongo lo convierten en una auténtica delicia. La trufa negra es un hongo exquisito, muy valorado en la alta cocina. En los últimos años ha ido sumando cultivadores y muchos jóvenes se están incorporando a la producción de este hongo. Fija población, es una mejora para el medio natural, para el medio rural. Y cada vez es más la gente que se está animando. Porque generalmente son parcelas que son las menos productivas para el rendimiento agrícola. Quintana Rara ha organizado la feria en honor a la trufa. La zona de Rara ya cuenta con una decena de personas que se dedican a estas plantaciones. Es una superficie más o menos de unas 30 hectáreas aquí en la comarca. Que esperemos que empiecen a producir lo antes posible. Un auténtico manjar que dicen los productores que este año tiene un precio más económico. En esta feria se vende a 900 euros el kilo. Pesa 266 gramos y cuesta 240 euros y se va a Padenia. Conlleva mucho trabajo, al menos hay que esperar 7 años desde la plantación para recoger las primeras trufas. Aceites o quesos, en esta feria todas las elaboraciones tenían sabor trufado. Y como novedad se han mostrado los beneficios del adiestramiento trufero. El perro es la cosechadora en este cultivo. Y un buen perro, al final los resultados siempre van a ser mejores porque no sabe lo que te deja. Un mercado con futuro y una feria con gran afluencia de público. 17 productores agroalimentarios de la provincia de Burgos participan desde hoy en Madrid Fusión, la cita gastronómica más importante del año. Cerveza artesana, vino, embutidos o dulces conventuales son algunas de las joyas de nuestra mesa que hasta el miércoles se promocionarán de la mano de Burgos. Alimenta este año la estrella de la cocina burgalesa será el Ajo Carretero. Y la piloto de Rallys, Cristina Gutiérrez, seguirá su compromiso como embajadora de la marca Burgos Origen y Destino. Esta mañana ha querido dar las gracias a sus patrocinadores del Dakar. Un Dakar que la piloto ha resumido de muy complicado, pero que ha disfrutado más que nunca de cada etapa de este campeonato debido al cambio de coche. La piloto fija ahora su mirada en el Mundial. Viendo cómo está yendo el Dakar, hacia qué punto está yendo, lo más interesante en este caso sería hacer alguna prueba del Mundial. Sobre todo las de arena, como Marruecos, ahora Abu Dhabi, Qatar, hay un montón que te pueden ayudar a entrenar. Y habrá que ver también los presupuestos que se barajan, porque al final hacer el Mundial sale un poco más. En plena temporada de rebajas, en Aranda hay una opción de adquirir los más variados productos con un trasfondo solidario. Cruz Roja abre durante 10 días su rastrillo. Los clientes pueden encontrar una ingente variedad de prendas, de vestir, menaje del hogar, libros, juguetes y hasta vinos y alimentación. Una iniciativa que año tras año suma colaboraciones. Hasta el próximo 3 de febrero, en un local de la calle Pedrote de Aranda, estará abierto el rastrillo solidario de Cruz Roja. Un espacio en el que una treintena de voluntarios, la mayoría de mujeres, se afanan por ofrecer todo tipo de productos a los clientes solidarios que buscan una forma de colaborar, rascándose el bolsillo. Estos compradores son parte importante de esta actividad, pero las empresas colaboradoras son imprescindibles y cada año suman más. Estamos súper contentos porque nuestra colaboración va en aumento, es decir, mantenemos los iniciales, que no es poco, pero aún así vamos aumentando. Entonces, desde, como bien has dicho, establecimientos, comercios, particulares, bodegas, los propietarios del local, obviamente, o sea, que estamos súper contentos porque hemos notado que tenemos incluso más participación. A la hora de adquirir los productos, los compradores no dudan en demostrar que no han ido buscando una ganga, sino que su intención es la de colaborar con esta iniciativa. Los clientes en Aranda son muy solidarios, colaboran muchísimo. Es más, se llevan un paquete de magdalenas, te dejan lo que vale el paquete y te dejan la propina, como digo yo. Que eso se nota que la gente no viene por comprar, porque esté mejor o peor de precio, sino por colaborar. El montante de todas las compras que se realicen en este rastrillo se va a destinar íntegramente a los proyectos de intervención social, sobre todo para las ayudas de emergencia, por lo que lo que se gaste en los ribereños revertirá en la sociedad de la comarca. Las decimoprimeras jornadas del POP de Aranda contarán con la presencia de Morgan y Secon. En la presentación del ciclo, el Ayuntamiento ha agradecido la organización AAR de Troya, según la concejala. Sin esta asociación sería imposible traer grupos de tanto nivel. Los conciertos serán en febrero y marzo y se completarán con una exposición de Juan Pérez Fajardo, fotógrafo que ha trabajado con bandas como Amaral. Todos los actos se celebrarán en la Casa de Cultura en un formato que ya han disfrutado grandes grupos nacionales. Vimos como Cronolania de Lori Meyer se presentaba en estas jornadas o como Betusta Morla en sus inicios pasó por aquí. Artistas más consagrados como Fangoria, como El Loco, se han sentado en los sofás, en el escenario, para hacer esos encuentros tan exclusivos. La campanada en la Fonteta se quedó a un paso de consumarse. San Pablo compitió hasta el final, a pesar de todos sus problemas, y tuvo en sus manos la opción de la prórroga. San Pablo demostró su capacidad para levantarse y dar la cara ante las peores circunstancias, en un choque en el que las previsiones no eran nada halagüeñas. En el primer cuarto, los azulones dejaron claro que no se iban a rendir de primeras si se intentaron mostrar intensos en ataque y agresivos en defensa. Sin embargo, la calidad de los atacantes de Valencia y algunos desajustes dejaron el electrónico en 29 a 21 para los Taronja. El segundo periodo fue bastante mejor para el equipo burgalés, que cerró su aro y siguió viendo canasta con facilidad para empatar a 48 al descanso. La salida de vestuarios no fue buena para los de Epic, que encajaron un parcial de 13 a 2 liderado por Matt Thomas, que puso a los naranjas 11 arriba. Pero San Pablo siguió sin perder la cara y con la irrupción de Yaramas recortó la distancia a 4 antes de los 10 minutos finales. El último cuarto fue de alternativas y cambios de mando en el marcador, hasta que llegó la jugada final del encuentro. Con dos abajo y una décima en el reloj, Víctor Benítez pudo forzar la prórroga desde la línea de tiros libres. Si el lunes nos dicen que vamos a estar así, lo habíamos filmado todos, así que hay que estar centrado. Desgraciadamente, el carioca falló los dos lanzamientos, pero eso no desluce la imagen dada por un conjunto al que no se le daban opciones antes de llegar a la cancha. Y los azulones han hecho oficial la llegada del ansiado a la pivot que buscaban para completar su plantilla. El elegido es Dominic Saton, jugador estadounidense de 32 años, que llega a Burgos procedente del Etibius Ritas, lituano, donde promediaba 11 puntos y 5 rebotes. Con 1,96 de estatura, compensa su falta de centímetros con unas condiciones atléticas espléndidas, buenos fundamentos en la pintura y capacidad para anotar desde el perímetro. Ha jugado a lo largo de su carrera en República Dominicana, Grecia, Filipinas, Italia, Francia, Alemania y Lituania. El Burgos dio una elección de oficio para traerse los tres puntos del El Mántico. El equipo de Fernando Estevez supo proteger a la perfección el gol de Gotti para salir de nuevo del descenso y dar la alegría a los 200 aficionados que se desplazaron hasta Salamanca. Tres puntos del zurrón y una berats que puede valer mucho al final de la temporada. El Burgos retornó con ese valioso botín de un El Mántico que recuerda tiempos mejores para ambas escuadras. El conjunto charro salió con las ideas claras al terreno de juego y tuvo una ocasión clara en los pies de Obusú que cruzó demasiado ante Sáizar. Los chicos de Fernando Estevez encontraron el gol en su primera llegada. Un error en la salida de balón permitió a Beovide robar y asistir a Cerbero. El asturiano aprovechó la indecisión de Sotres, cargó sobre puerta y Gotti empujó a placer. Borda pudo colocar poco después el 0-2 con un cabezazo a la salida de un córner que se perdió por encima del arco local. En la segunda mitad Antonio Calderón movió piezas pero la primera opción clara fue de nuevo para Borda que se encontró con la respuesta de Dani Sotres. El Salamanca apretó dientes y se volcó sobre el área burgalesa. Sin embargo, solo lanzamientos de falta de Iván Calero y Martín Galván y un tiro de Obusú repelido por Sáizar generaron algo de peligro. Cuando el choque agonizaba, los jugadores charros reclamaron penalti por mano de Julio Rico, aunque el colegiado señaló falta previa en ataque. Con este triunfo, el Burgos sale de nuevo del descenso y recibirá la próxima jornada la visita del Guijuelo. El derroche táctico y físico del equipo ha sido brutal. Creo que jugamos contra un rival que estaba siendo muy fuerte. En las últimas siete u ocho semanas solo había sido capaz de perder un partido ante el líder de la categoría y sabíamos que el partido va a ser de una exigencia y de un nivel alto. Desde el minuto uno ya se veía que querían un partido de ritmo lento, con parones, con renovaciones largas. Y si en el minuto 14 tú cometes un error y ellos se adelantan, pues ya estaban ellos en su hábitat natural. El Mirandés ganó sin brillo alcoholista y sigue la estela del Racing. Un solitario gol de Claudio Medina permitió a los rojillos deshacerse de una correosa cultural de Durango que hizo sufrir a la parroquia de Andúa. Se dice de los equipos grandes que ganan incluso sin jugar bien y eso hizo el Mirandés ante el faronillo rojo. Los de Borja Jiménez llevaron el peso del cuero durante la primera parte, pero sin acierto ante el arco visitante. Sergio González llegó a marcar en una acción a balón parado, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. Justo antes del descanso llegó el 1-0 definitivo. Hugo Rama combina con Álvaro Bravo. El remate del gallego se estrella en el larguero y Claudio Medina, muy atento, empuja el rechace al fondo de la red. En la segunda parte el Mirandés no mató el choque y la cultural de Durango intentó buscar el empate, aunque de manera muy tímida, y los tres puntos se quedaron en Andúa antes de visitar el campo del Baracaldo. Está claro que no ha sido nuestro mejor partido, pero bueno, hemos vuelto a ganar, que era importante para sacar distancia a Baracaldo, a Leyoa, que era el quinto clasificado que no han ganado esta semana. Hemos venido a dar la cara en todo momento, a querer mostrar todo aquello que hacemos bien. Yo creo que hemos sido capaces de hacerlo durante muchos minutos y la pena es que no hayamos tenido premio a ese dominio que hemos tenido con el balón. El hubo Colina Clinic ya ocupa plaza de playoff. Los burgaleses ganaron con claridad a la Hernani por 46-18 y se sacaron la espina de la primera vuelta. El equipo de Álvaro González ya dominaban al descanso, pero volvieron a romper el choque en la segunda parte. Con el catalán Odier Sirven, supiendo a la perfección a Emiliano Calle, un tempranero ensayo en los albores de ese segundo tiempo, rompió los esquemas vascos y permitió encarrilar el triunfo Gualdinegro. Les dejamos ahora con toda la información del tiempo, con Daniel Angulo, más noticias esta noche. A partir de las 9 con Rafa Rioja, que pasen muy buena tarde. Adiós. En la imagen del satélite Meteos A de hoy vemos cómo la nubosidad era abundante en el extremo norte de España, en todo el Cantábrico. También veíamos en el noroeste, debido al efecto del viento noroeste, nubes onduladas y cómo también había nubes en el sistema central. En el resto, sobre todo en el sur, dominaban los cielos despejados y era un día soleado totalmente. Y para mañana observamos en la situación prevista cómo a mediodía tendremos una baja presión, una borrasca muy bien formada, con un sistema frontal muy bien definido, justo al norte de España, algo que hacía tiempo no teníamos. Con dicha situación, mañana irá aumentando la nubosidad y en toda la mitad norte tendremos un tiempo muy revuelto, con lluvias abundantes, sobre todo por la tarde, y nevadas, también importantes en los sistemas montañosos. Concretando para nuestra provincia, en este martes 29 de enero, teniendo en cuenta esa borrasca que va a estar muy cerca de nuestro territorio, mañana el tiempo va a estar muy revuelto y complicado, sobre todo con vientos fuertes por la tarde y lluvias abundantes. En el norte, nuboso, lluvias, chubascos que irán aumentando, como digo, a partir del mediodía y por la tarde, vientos racheados del noroeste. También por el este, aumento de nubosidad, con lluvias que llegarán aquí a esta zona, principalmente a partir de la tarde, temperaturas que suben, eso sí, máximas de 8 a 10 grados y vientos fuertes también por la tarde. En el centro oeste y noroeste, progresivo aumento de nubosidad durante la mañana, a partir del mediodía y por la tarde, entrarán por el oeste las lluvias y los chubascos y luego se extenderán al resto. Habrá vientos del noroeste fuertes, temperaturas máximas de 8 a 10 grados y mínimas rondando los 0 grados. Por el sur también irá aumentando la nubosidad y a partir del mediodía, entrará por el suroeste ese frente con lluvias y chubascos que a partir de la tarde se extenderán hasta el este sureste. Luego, los vientos se arrecerán, las temperaturas, sin embargo, suben máximas de 8 a 9 grados y mínimas entre 0 y 1 bajo 0. Y en la sierra, nuboso, con lluvias y chubascos por la tarde que serán de nieve a partir de 1.400 metros. En la capital mañana, por lo tanto, jornada de tiempo borrascoso y revuelto. Ya desde por la mañana irá aumentando la nubosidad y a partir de las primeras horas de la tarde llegarán las lluvias y los chubascos. Las temperaturas máximas suben ligeramente. El frente de mañana abre la puerta para que sigan llegando nuevos frentes. El miércoles tendremos también lluvias y, ojo, el jueves, jornada muy borrascosa de lluvias intensas y viento como hacía tiempo no teníamos. El viernes, además, bajan las temperaturas y el agua pasará a ser nieve incluso en la capital.